Lo del Cordero es lógico que nosotros lo tratamos de apoyar siempre dentro del campo, que tratara de jugar, que no se metiera con el árbitro y sobre lo otro, lógico que no lo apoyamos. Ya cuando el partido termina ya el árbitro no le va a volver a usted, no le va a quitar la amarilla, no le va a dar el foul que usted pidió y todas esas cosas. Es que cada uno es libre de decir las cosas que quiere, pero lógico que no las compartimos. Yo me di cuenta el día siguiente y lógico que es una declaración fuerte, pero es que uno no le puede poner las palabras a alguien para que hable, entiende ya. Esto no es juvenil, esto no es alto rendimiento, esto es primera decisión, somos profesionales y lógico que somos conscientes de lo que hacemos.